Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde el Partido Popular y han dicho que antes que un pacto a la portuguesa prefieren un pacto a la alemana, o sea, de populares y socialistas, pero Sánchez ha vuelto a rechazar esa oferta. Y en Francia se ha vivido hoy otro día complicado por otra alerta terrorista justo un año después de los asesinatos de la revista Charlie Hebdo. Un hombre armado con un cuchillo ha intentado entrar en una comisaría del norte de París y la policía lo ha matado. Llevaba un cinturón de explosivos falso y un mensaje en árabe reivindicando el ataque para el Estado Islámico. Es un hombre de origen marroquí con antecedentes por robo. Y hoy hablaremos de Polonia. Tras su polémica reforma del Tribunal Constitucional, el gobierno de ultraderecha polaco ha aprobado una ley que obliga a la radio y a la televisión públicas a seguir la línea del gobierno. Ha habido duras críticas de la oposición y dimisiones entre los profesionales para quienes la ley convierte el periodismo en propaganda. La Unión Europea va a analizar la situación la semana que viene. Y nos haremos un paseo por barrios latinos de Lisboa, donde los vecinos llevan meses conviviendo con obras de arte puerta con puerta. En realidad son réplica. Con permiso de sus señorías y a falta de que regrese la actividad política al Parlamento, hoy en el Congreso el protagonista ha sido el arte. Allí hoy los flas y a tres días de la fecha límite para convocar nuevas elecciones en Cataluña, Junts, Pelsi y la CUP siguen negociando. Estatal se enruinó el atentado en el semanario satírico en el que asesinaron a 12 personas. Fue el primero de un año, el 2015, en el que Francia se convirtió en objetivo de los yihadistas. La alerta máxima antiterrorista que se declaró entonces no consiguió evitar los atentados de noviembre en París que provocaron 130 muertos. Y los países que más sufren la embestida del Daesh siguen siendo los países musulmanes. Los yihadistas pierden terreno en Siria y en Irak y ahora tratan de hacerse fuertes en Libia, donde están aprovechando el caos de la falta de un gobierno único reconocido. Hoy el Daesh ha atacado en Polonia. Primero neutralizaron la independencia judicial por decreto y ahora el gobierno ha tomado el control de los medios públicos. El presidente ha firmado una ley por la que la radio y la televisión estatal tendrán que seguir la línea oficial que marque el gobierno polaco. Esta deriva ultra de Polonia está preocupando a Europa y mucho y el miércoles que viene analizará la situación del país. Y después de las fiestas navideñas ahora toca quitar el árbol y hacer dieta, que es justo lo contrario de lo que ocurre en este lugar.